Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarestv, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Agricultura en México informó que el etiquetado cárnico propuesto por el YUSDA, de hecho en Estados Unidos, atentaría contra la competitividad y abonaría a la discriminación comercial. Bachoco resolvió con la compra de 8% más de acciones sus intenciones de salida de la Bolsa Mexicana de Valores, la familia Burge, ya controla 95.7% de estas acciones. La Unión Nacional de Agricultores anunció que el doctor Alejandro Monteagudo será el nuevo presidente ejecutivo, llega con experiencia en granos, semillas y agrotecnología. Eleni Hernández habló en un foro virtual acerca de la estrecha relación entre bienestar animal y sostenibilidad y enfatizó que se debe tomar en cuenta rubros como la salud, economía, producción y seguridad alimentaria. Con 200 sospechas y 40 casos positivos de influenza aviar en Argentina, el CENASA determinó suspender sus exportaciones avícolas, un negocio de 350 millones de dólares. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.